La ciudad de Coral Gables va a ir a una segunda vuelta el próximo martes 27 de abril para seleccionar los dos puestos en la comisión. Adriana Navarro habló con los candidatos y nos tiene más. Buenas noches, así es. Las elecciones en Coral Gables todavía no terminan. Ya eligieron al nuevo alcalde, Vince Lago, y ahora tienen que elegir en una segunda vuelta a dos comisionados. Algunos de los que fueron candidatos a la comisión en la primera vuelta se unieron para expresar públicamente su apoyo a la abogada Rhonda Anderson, quien competirá en esta segunda vuelta contra José Valdés Faulí, hermano del alcalde Raúl Valdés Faulí. Rhonda está dispuesta a trabajar con todos para solucionar los problemas que estamos enfrentando como una ciudad. De esta manera, los excandidatos a la comisión de Coral Gables, Tania Cruz Jiménez, Claudia Miró y Alexander Luis Haack, apoyaron públicamente a la candidata para comisionada en Coral Gables, Rhonda Anderson, argumentando que ella es la mejor opción para el futuro de la ciudad. Yo sé que ella va a traer esa civilidad que tanto falta nos hace en la alcaldía, pero también sé que va a subir los estándares, las normas, para que todos los residentes de Coral Gables se sientan respetados cuando vayan a la alcaldía. Voy a trabajar junto a todos ellos por el bien de Coral Gables. Con menos votos, su contrincante político José Valdés Faulí, hermano del saliente alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Faulí, pasó a segunda ronda y dijo no entender esta alianza por parte de los excandidatos del Grupo 2. ¿Y cómo ves que ellas hayan apoyado a tu contrincante? Porque siempre los contrincantes están en contra del que les ganó. Y esta elección era una americana contra cinco latinos. Y yo superé y gané la elección de los latinos. Y algunas de estas personas no están contentas que yo haya ganado porque les gané a ellas. José es banquero retirado y dijo que quiere emplear todo su tiempo a mejorar esta ciudad, pero sobre todo a escuchar a los residentes. Otra de las contiendas es la del Grupo 3 de la comisión entre Javier Baños y Kirk Menéndez. Javier es contador y abogado y pasó a segunda vuelta con 120 votos por encima de su contrincante. Podemos de verdad hacer que la voz del contribuyente y la voz de todos nuestros votantes se oiga de verdad en esta alcaldía y cambiemos como tenemos la situación aquí en Coral Gables. Y obviamente mejorando la calidad de vida de todos, preservando la historia de esta gran ciudad y manteniendo los servicios que todos hemos anticipado y todos queremos que tengamos en esta ciudad de Coral Gables. Kirk Menéndez es abogado y apela a su experiencia para ocupar el cargo. Yo tengo más de 14 años de experiencia como abogado y como administrador en asuntos de gobierno local. Trabajé por casi 14 años en la ciudad de Coral Gables. Y también es el balance entre mi experiencia profesional y el amor que yo tengo por nuestra comunidad. Y las elecciones para elegir a los dos nuevos comisionados aquí en la ciudad de Coral Gables serán el próximo martes 27 de abril. Soy Adriana Navarro para América Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.